¿Qué va a hacer con las radios comunitarias? ¿Se va a apoyar? Se va a apoyar. Ayer precisamente en Oaxaca presentaron un proyecto. Se va a apoyar a las radios culturales, radios comunitarias. Va a haber también un plan que incluya a las radios en universidades, radios, televisión para la cultura, comunicación. Y lo mismo en el caso del internet. Todas las facilidades. Informar, 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 informar. O sea, no a la manipulación, no a los monopolios en el manejo de la información. Muchas gracias.